El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, insistió en el fortalecimiento de los municipios, dijo que se tiene que revisar juntos, gobierno y federación, cómo se puede modificar la circunstancia de los municipios para fortalecerlos y enfrentar la inseguridad. Puso como ejemplo lo que pasa con Buenavista Tomatlán, la situación de inseguridad que está viviendo y la poca fortaleza de la policía, de la seguridad pública del municipio para enfrentarlo. Yo te reitero el compromiso y la disposición plena para que lo hagamos, revisar juntos cómo modificamos esta circunstancia. Que el propio recurso, yo estaría de acuerdo, voy a decir una cosa que puede ser usada en mi contra, pero lo voy a decir, yo estaría de acuerdo incluso a que una buena parte del recurso del FAST fuera destinado a los municipios para que se fortalezcan sus capacidades con seguimiento, con cuidado, porque si no, desde luego sometidos a un régimen de supervisión para que se cumpla con lo que mandata la ley, los estándares, etcétera, etcétera. Pero sí necesitamos acompañar el esfuerzo de los municipios, si no, no. Nosotros pusimos en marcha la estrategia regional, que vamos a conocer más tarde, que nos está dando resultados. Pero mientras el municipio, que por mandato constitucional del artículo 115, no tengan las capacidades para atender sus calles, sus colonias, pues no va a ser posible. Cada vez que hay un episodio tenemos que andar la policía estatal, el ejército, la marina, recorriendo las calles de los municipios, porque hay que ir en auxilio de tal o cual del municipio, porque, y cito otro ejemplo que se ilustra, Buenavista, Tomatlán, que permanentemente es escenario de dificultades, ese municipio debe tener un estado de fuerza de 150 elementos, para que, pues tenga capacidad de mantener la gobernabilidad y hacerle frente a los delincuentes. ¿Cuántos tiene? La práctica tiene como 40, y de esos 40, pues ya son 20 por turno. Y luego los que se enfermaron o no fueron, quedan 15, y esos 15, pues mejor se encierran. O sea, si dijera el general Ileta, mejor los escondemos. Usted es de este imposible, querido hermano.